La presunta manifestación es una señal divina, justo cuando la comunidad hispana de esta ciudad se ha declarado en viena lucha contra el asidio de Nueva York por el traslado de su párroco. Se hizo un traslado de un día para otro y desde ahí hace ya tres meses no nos ha dado explicación. Por eso muchos afirman que la Virgen escuchó sus oraciones. El padre Gilberto Ángel, cuentan los residentes, transformó en los últimos dos años a esta iglesia católica aumentando el número de asistentes a misa. Hoy, la comunidad hispana, ni siquiera cuentan con un sacerdote permanente. ¿O sea que aquí no hay misa en los domicilios? Hay misa de los famosos párrocos. A veces no hay misa porque no llega un padre o la iglesia está cerrada. O sea, no hay una administración confiable en este momento. Y en medio de la romería, algunos dicen que todo es una gran mentira. ¿No hay mentira? No veo nada. No sé si que han visto, pero yo no veo nada. Pero el rumor de la supuesta condición se sigue regando. Tilebotos enfermos comienzan a llegar frente a este árbol en busca de un milagro. Una señora con un permiso, como un... Y le trató... Y él se levantó y se paró duro delante de la de... Según la alquidiócesis, el traslado de los sacerdotes es algo común, pero eso no consuela a los feligreses que ya tienen programadas más protestas, incluso frente a la alquidiócesis católica ubicada en la gran mitad. Y bien ustedes, ¿qué opinan de este caso? ¿Qué opinan del resto del programa? Mis comentarios son bienvenidos. Los invito a que me los envíen a mi cuenta de Twitter que aparece en pantalla. Y también pueden entrar a mi página de estancia en Facebook. Y si les gusta, aprieten like. Es todo por hoy. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana a la hora de siempre. ¡Gracias!